Es todo alegría. Las comparsas pasan perfectamente alineadas. Cada una representa un cuento lleno de color, reinas y princesas. Las 12 mejores escuelas de samba compiten por el gran título. Después de meses de ensayos y preparativos, es la gran noche de carnaval en Río. Ella es Isabel Ejanatza, una garota protagonista de un cuento de hadas. Nació y se crió en una favela, los barrios pobres de Brasil, donde usualmente abunda la violencia. Cuando se piensa en una muchacha de la favela, la primera cosa que se viene a la cabeza es que se droga o que se prostituye. Que se junta a los bandidos de la favela, que se embaraza temprano. Pero aún viviendo en una favela, yo siempre trabajé, estudié. Empezó a bailar hace nueve años. Yo comencé en la escuela de samba y me vieron. Me decían que yo tenía un glamour, una cosa muy especial. En su primer carnaval desfiló con los grupos que van a pie. Las llaman pasistas. Ahora desfila como reina de la batería, el puesto más alto al que puede aspirar una bailarina en una escuela de samba. Ella es Cassandra Aragón, una de las integrantes de la corte de Isabel. Pero no deje que lo engañen las apariencias. Esta garota es mexicana, de Puerto Vallarta. Yo dije, yo quiero ir a Brasil, yo quiero aprender a bailar y yo quiero salir en el carnaval. Ella vino a un intercambio universitario y se dejó llevar por la samba. Me puse, pues más que nada, a ver cómo bailaban las demás chicas. Porque nadie me enseñó, o sea, yo tuve que verlo, intentarlo, practicarlo. Académicos de Rosiña es la escuela de una de las favelas más grandes de Río, donde nació Isabel. Hasta que un día fue al ensayo de Rosiña, que es donde yo vivía al lado. Y me dieron un empujoncito, me presentaron al director de las pasistas. Y así fue como empezó, me dijeron, ah, bueno, pues baila. ¿Quieres bailar? Baila. Y yo. Vino bailando al lado de Isabel, una reina con una historia que contar. Dicen que soy reina del pueblo, porque yo tengo esa identificación. Yo no vine de afuera para ser reina, yo vine de dentro. Como reina de la batería, siempre va al lado de la orquesta y debe servir de inspiración a los grupos de bailarines que la siguen. Según ella, conlleva más que bailar bien. Ser reina es tener las uñas perfectas, el cuerpo en forma, el cabello lindo, la ceja bien delineada, es estar bien arreglada. Una tiene todo un equipo atrás. Algo que cuesta dinero. Por eso en las favelas hay quienes critican que ser reina es un privilegio reservado para los ricos y famosos. Tu historia tiene algo un poco de cenicienta, sobre todo porque en tu caso la cenicienta pasó a la princesa y la princesa pasó a reina, ¿no? Bueno, la cinecienta en ese sentido. En la comunidad yo soy muy bien vista. Muchas chicas me ven como un espejo. En el 2000, Isabele, quien trabajaba en una cafetería, conoció a un empresario italiano. Nuestro primer contacto fue difícil, porque yo era muy jovencita y en Brasil o en cualquier otra parte del mundo hay mucho prejuicio. Mi marido es mucho mayor que yo, es blanco y es extranjero. Y yo, niña de la favela, negra y pobre. Lo que siguió fue un sueño. El amor venció los prejuicios. Ahora viven en Brasil y de ese matrimonio nació Gaia, quien ahora tiene cuatro años y heredó de su madre la samba en el pie, como dicen los brasileños. A diferencia de las brasileiras que empiezan desde niñas, Cassandra empezó a bailar samba hace solo un par de meses. O sea, dicen que la samba está en la sangre, ¿no? Yo siento que mi mamá o algún pariente, no sé, debe ser brasileño porque yo cuando la primera vez que fui a la escuela de samba empecé a bailar así. Cassandra nos intimidó y entrenó con tanto entusiasmo que alcanzó el sueño de ser pasista. Ser parte de una escuela de samba es algo que se gana con esfuerzo durante largos y extenuantes entrenamientos. No es solo ponerse frente a la batería y mandar besitos. Se acerca el gran día del desfile en el Templo de la Samba, el zambódromo, y es tiempo de más sacrificios. Isabelle va todos los días a un gimnasio. Sacrificada la vida de una reina, ¿no? Sí, hay que ejercitarse mucho para tener resistencia en el desfile, usar zapato alto, disfraz, sonreír y zambar bien. Para Cassandra, el reto ha sido otro. El coraje de salir y enseñar un poquito más de lo que estás acostumbrada a enseñar. Un sacrificio que vale la pena por los 60 minutos de gloria en el desfile final. Las preocupaciones, las penas, los problemas de la vida terrenal quedan atrás. Aquí, al ritmo de la samba, se llega al paraíso. Es uno de los desfiles previos al carnaval, los ensayos donde la batería afina sus voces e instrumentos. Y las pasistas revelan los secretos del carnaval. Mezclamos entre sus integrantes para descubrirlos, pero no es fácil para quien viene de afuera. Por eso, Cassandra, no falta ningún ensayo. Bailarlo, pues con pasión, echarle mucha energía, mucha alegría, porque a eso se trata de alegría, de estar felices todo el tiempo. En un lujoso vecindario de Río, Isabelle se prepara para volver a su barrio como la reina que es. Por las estrechas calles de la favela, los vecinos salen a saludar. Su mamá, María Teresa Silvestre, la espera en la misma casa donde se crió. Ah, ella nació princesa. En su nacimiento, era el bebé más bonito de la maternidad. Ya comenzó por ahí. Y por eso, le puse en el nombre de princesa, Isabelle Cariane. Sabía que iba a ser muy diferente. Y realmente lo fue. Ser diferente. Y realmente, ella fue. La reina de la Rocinia y la princesa azteca llegan al último ensayo. Cassandra tiene uno de los mayores desafíos. Pasar como si se tratara de una zambista carioca. Falta poco para la prueba definitiva. El desfile de las 12 escuelas de samba más importantes de Brasil y de las otras 19 que, como académicos de Rocinia, quieren ascender al grupo especial del carnaval. Ambas mujeres salen con un sueño entre las manos. Me encantaría ser reina de batería. ¿Por qué no? Y tú ves aquel glamour, aquella cosa toda, y tú ves... Reina de batería es aquel glamour, y yo decía, sí, yo pudiese, pero nunca imaginé en mi cabeza ser reina. Nunca imaginé por mi historia. Sinto un ser de victoria, no es aquel día, santuíche vira refeisión, y con la borboleta encantada, con la borboleta feijoada, con calor de la musulmón, y mechó, 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 la borboleta llegó, sinto un ser de victoria.